Los lobos de la UPN celebraron su 12 aniversario con presencia a sus directivos, patrocinadores, jugadores, reservas y medios de comunicación. El presidente Hermes Díaz y el vicepresidente Darío Cruz se mostraron contentos por los 12 años de existencia del club y enviaron su agradecimiento a la Corporación Televicentro por brindar su apoyo desde un inicio. Sí, bueno, nos sentimos muy satisfechos y contentos. Hoy estamos de cumpleaños, hemos tenido un programa muy sencillo pero muy significativo para enaltecer el nombre de nuestro equipo que alberga aquí la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y agradecer a la Corporación Televicentro por siempre estar apoyándonos. Yo le di un reconocimiento para la Corporación Televicentro, realmente ha sido la empresa que desde el día uno dijo presente. Respecto a cuáles son las aspiraciones y objetivos a corto y largo plazo, esto mencionaron. Esperamos tener mejores resultados a los que hemos logrado hasta el día de hoy y bueno, poner nuestro empeño, realmente este es un trabajo que lo realizamos con todo el deseo por darle oportunidad a toda esta juventud. Un torneo estable, que no se nos caiga a mitad de torneo, es buen juego, a mí me agrada que el equipo juega muy bien, que toca muy bien el balón, eso me agrada, es bueno ganar y si va acompañado de jugar bien porque el tema nos vuelve a ganar, tiene que haber una estabilidad técnica, nosotros al profesor Castellón le vendimos un proyecto y los proyectos no son un torneo ni dos torneos. Yo digo que los planes están claros, nosotros queremos sostenernos en primera división y dar la sorpresa en el momento justo y en el momento apropiado como lo dimos cuando ascendimos, nadie nos daba por favoritos, lo mismo va a ser cuando nosotros ganamos el título. Le consultamos al presidente Hermes Díaz sobre cómo el club maneja la parte académica con la deportiva. Hacemos una combinación, como dije al principio, este año el profesor Castellón, él ha dado el ejemplo, se ha matriculado en uno de los cursos que ofrece la universidad y eso para dar muestras a los jóvenes que siempre hay tiempo para el estudio, es decir, hay que hacer ese esfuerzo de la combinación y si queremos llamarle así, trabajo, estudio. El vicepresidente Darío Cruz nos comentó sobre un importante proyecto y cómo avanzan los planes del mismo. El estadio, un estadio universitario, tenemos los planes y andamos en busca del financiamiento, ya estamos en acercamientos, en gestiones y creemos que lo vamos a lograr, un estadio para 5 mil aficionados, que es lo que nosotros pretendemos y creemos que lo podemos lograr. Nosotros ya tenemos todo listo, la parte técnica, ahora lo que estamos nosotros es en la parte financiera y en esas gestiones estoy como vicerrector administrativo de la universidad, que también es el cargo que desempeño. Creo que Tegucigalpa merece otra, una cancha, con las reformas que le van a hacer ahorita al estadio nacional. Se merecen no solo uno, sino dos, tres o los que puedan haber, porque es parte de tener buenas instalaciones. Teniendo buenas instalaciones vamos a mejorar entonces la formación de futbolistas y eso va a tener repercusiones en la calidad del torneo y en la calidad de jugadores que nosotros estamos produciendo. Un mensaje para la afición en este aniversario. Saludar a toda la afición que ha estado presente en los partidos, viéndonos a través de la corporación Televisentro y decirles pues que nos apoyen este año asistiendo a los estadios cuando juguemos de local y creo que eso va a ser muy importante para que nuestro club se sienta más motivado y podamos lograr los objetivos que hemos trazado para este año. Los lobos de la UPN consiguieron su ascenso a la primera división en el 2017. Desde entonces el equipo universitario lleva cinco años en la máxima categoría, peleando siempre entre los primeros lugares. Feliz doce aniversario a los lobos de la UPN. Para cinco deportivo, Alan Santos. Una nota sobre el aniversario de los lobos doce años de fundación. Ya que está por acá para poder conectar con esta información, preguntarle a don Darío cómo está el asunto de dónde se construiría este estadio, en qué parte de la capital tienen visualizado que se puede hacer, cómo va el avance en cuanto a la fuente de financiamiento, cuánto sería la inversión aproximadamente para este estadio y en cuánto tiempo. Bueno, primero creo que reconocer, porque cuando yo mencioné cómo se originó el proyecto, el rector Marín terminaba un mes después de que ascendimos. O sea, quien se ha hecho cargo de la peña es el rector Hermes Aldovin Díaz, que es el que le ha correspondido en estos seis años que tiene de gestión la sostenibilidad del proyecto. Porque no solo es llegar, como dice la canción, sino que es saber llegar y mantenernos. Creo que ha consolidado un equipo de trabajo que le ha permitido estar donde estamos. Están los planes en el mismo lugar, Orlando, ampliando la cancha a ese lado de transporte, donde hicimos la actividad, ampliando a ese lado donde está la gradería, donde usted averió un espejo de un automóvil que está estacionado. Y luego moviendo la calle un poco más hacia el extremo del lado del edificio 14. O sea, que hay que hacer demoliciones. Quitar la calle, quitar el área, pero para llegar a las medidas reglamentarias. Y luego en una L ya está el diseño, hacer ahí entonces las graderías, ya está diseñado. ¿Siempre con grama sintética? Siempre con grama sintética. ¿Para 5 mil personas? Para 5 mil espectadores. ¿Y cuánto tiempo llevaría...? Nosotros nos atrasó en realidad el proyecto, lo del COVID, lo de la pandemia, lo de IOTA y ETA, porque cambiaron las prioridades del país. Pero nosotros es parte y hay un equipo y que estamos siempre en constantes negociaciones y acercamientos. Aquí estamos viendo... Ahí podría explicar un poco ya gráficamente, Darío, cuál es la parte a remover. A ver, sí, porque de lo que está... Puede mover, puede ponerse de pie y señalar. A ver, nosotros podríamos... Voy a hacerle... Párese. Haga de docente. Voy a hacerle profesor. Haga de profesor. La cancha la vamos a ampliar en esta parte, en la parte este de la... oeste de la... oeste, perdón, de la cancha, donde está el área de transporte, para cumplir las medidas reglamentarias. Ajá. Y luego, aquí pasa una calle interna, entonces... ¿Qué dimensión le falta a la cancha? Porque esta cancha, yo la veo muy pequeña. Es pequeña, pero nosotros vamos a tener las condiciones mínimas. ¿Para llegar a 110, 105? ¿Cuánto? Y luego nosotros le ampliaríamos, tiene 90. ¿Cuánto tiene, Héctor, esta cancha? Esta tiene como 75, 80. ¿No, de largo? Sí. ¿75? Sí. Ah, o sea, que le falta mucho. Sí, son como 20 metros. 90 metros. 90, 95 metros. Luego también, recuerda que la ingeniería ha avanzado enormemente, es parte, aquí hay un área verde, en esta parte donde está aquí el Boulevard Fuerzas Armadas, que es parte de donde... Ahí se puede extender. ...también puede hacer uso, porque es un área que hay que hablar con la municipalidad. Y la gradería iría en la parte de aquí, y en esta parte de aquí de la graja iría la gradería. ¿Cuántas graderías serían? Dos. Una L. No afectaría el edificio. No afecta el edificio, porque la cancha llegaría hasta extremo, y aquí hay un área de como de unos 20 metros. Para la gradería. Para la gradería. No, para que la gente también pase, y abrir una caña interna y... Por debajo de la tribu. Por debajo de la tribu. Correcto. Y ahí habrían áreas comerciales también, las cafeterías y todo lo que significa. Es un área de desarrollo y de expansión que tiene que haber. Pero a ver, con todo y que tienen ya ustedes un avance, lo que significa... Porque Olimpia, Motagua también están con la misma onda de querer construir un estadio por el tema del nacional. Con todo esto, ¿cuánto costaría un presupuesto para... Nosotros andamos en un presupuesto de casi 2 millones de dólares, de 50 millones de lempiras, para hacer la... Porque son obras que no... Generalmente donde más se gasta es en el terreno que está. Ustedes ya lo tienen. En la consolidación y en la formación de la cancha, que se le acaba de hacer la inversión. Donde más se gasta es en todo el tema del drenaje, todo el tema de las instalaciones, cosas que nosotros no haríamos. Nosotros solo sería la obra de ingeniería para las graderías, baños, accesos para personas con dificultad para movilización. O sea, es un estadio bonito y que vendría a un estadio universitario, proyecto que nosotros hemos retomado a modo de darle a la universidad y darle a la ciudad y darle al país algo... Podemos ver ahí, justamente, para conectarnos con el reto penalero, Gonzalo, para ubicarme ahí, no sé a cuál fue de los carros. Vamos a ver ahí. ¿El que estaba ahí? Sí. ¿Qué carro? Creo que... No crea que era para el carro de Héctor Castellón y tampoco para el de Darío Cruz. No, tampoco. Era para el carro del decano, de Carlos Aguilar, de ser secretario de la Junta Directiva. Mira, a mí me dijeron ahí que le apuntara y yo le apunté realmente a donde me dijeron. Qué puntería, ¿eh? Sí, me dijeron apúntele ahí. Al votado. Ahí está. Sí. Y fíjense, exactamente, no toqué el vidrio. Me dijeron, no voy a tocar el vidrio. No toqué el vidrio. No tocaste el arco tampoco. No, pero no toqué el vidrio. El arco quedó lejos. Sí, el arco quedó lejos. Ese fue un reto penalero y les agradecemos con los tacos de Kilmar Peña. Sí. No encontraba... Con razón está salado Kilmar. Sí. Con razón, un solo gol en el campeonato. ¿Qué es eso? Hay que quitarle la salida. No, tengo que cambiarle los tacos. Dígale que los cambie, porque... Ahora vamos al torneo, don Héctor. ¿Qué ha pasado? Ayer el equipo iba ganando el partido frente a Honduras, por eso lo termina perdiendo. Comentábamos así previamente que le está faltando un poco más de estabilidad o de consistencia para manejar mejor el juego. ¿Sus jugadores? La base del equipo la siento bien. Me gusta la idea del juego, todo lo que propone, pero no me están gustando los segundos tiempos. Y ahí siento que juega bien el primer tiempo, pero en el segundo empieza a declinar y eso nos ha estado pasando factura. Con el España hicimos un partido más parejo, pero nos costó empatar el partido, no lo pudimos empatar. Luego con la Real Sociedad hicimos un partido bueno con el Real España, luego con la Real Sociedad hicimos un primer tiempo... Formidable. Muy bien, ahí resolvimos el partido, pero no me gustó el segundo tiempo. Las variantes no han podido sostener el mismo ritmo que tenemos en el primer tiempo. ¿Y lo de victoria lo apartamos? No, primer tiempo excelente. Ah, ¿le gustó el primer tiempo? Me gustó el primer tiempo parejo, el segundo tiempo declinamos. Y ayer el primer tiempo bien, vamos ganando y luego otra vez en el segundo tiempo. Ese es el gol de Levin. Gol de Levin, Medina. Y luego volvemos a... Aquí están moviendo imágenes, don Héctor, para que podamos ubicarnos... Tiro de esquina. Tiro de esquina, sí. Tiro de esquina. Entonces, el equipo genera posibilidades. Elvir. Pero le está costando el gol también. Le está costando mucho el gol y ahí son las áreas de oportunidad que sí tenemos. O sea, le falta contundencia para, digamos... Contundencia. El partido lo va dando uno a cero para asegurarlo. Para asegurarlo. Estamos viendo imágenes del primer tiempo en el que ya estaban ganando y habían generado varias. No, varias. Acá hay otra con Elvir, con Baptiste, con Vázquez. Muchas generamos en el primer tiempo. En el segundo nos costó. Tuvimos dos, tres, pero nos costó. Entonces, ahí es donde está el área. ¿Y eso es mental, es físico, es táctico? ¿Qué es realmente? ¿Qué ha podido usted...? No es tan fácil de identificar. No, pero... Siento que en las variantes. Ahí tengo que trabajar más porque cada vez que manejamos las variantes, el equipo tiende a declinar. Y ahí tengo que checar bien qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de eso, hablamos de cambios. Cambios. Cambios o algunas variantes tácticas. ¿Cómo es la cosa? También, también, que esas me corresponden a mí. Y en la parte de los cambios, la consistencia de los que entran. Tampoco le quiero cargar la mano a los jóvenes. Nosotros tenemos muchos jóvenes que los estamos desarrollando. Y la única forma de madurarlos es poniéndolos a jugar. O sea que hablamos que este equipo está inmaduro. Está inmaduro en ciertas áreas. Ajá. Está muy maduro defensivamente. Ajá. En la mitad. Juega bien ese equipo que juega. El equipo titular me está manejando bien lo que yo quiero. Falta sostener eso todo el partido. Ahí es donde estamos sufriendo. La columna vertebral del equipo, digamos que está bien estructurada. El esqueleto, partiendo por el arquero, defensa central, medio campo, en fin. Cuando hablamos de constancia, hablamos de ciertos niveles de cansancio en algunos jugadores en determinado momento del partido. Ayer pasó, Batisté se me quedó. Los recientes tres partidos han jugado todos los partidos. Hubo que ajustar ahí. Luego ajustar a Vir, que ha venido. Es un tipo que corre mucho. Y cuando hacemos esos ajustes, ahí el equipo reciente. Entonces, de los once que salen jugando, necesitamos encontrar dentro de todo el plantel cuatro o cinco variantes más que sostengan al equipo. Y ahí es donde hay que trabajar. Es conveniente, por lo tanto, jugar de fin de semana a fin de semana. Ustedes están cerrando hoy, ayer, una semana de tres partidos. Lo que más nos pega a nosotros en el objetivo es que enfrentamos a tres rivales directos. Y que dentro del presupuesto que teníamos, era por lo menos sacar siete puntos. Porque son rivales que podíamos haber sacado provecho. Sin embargo, solo pudimos sacar tres. Ayer, que sentíamos que podíamos sacarlos también, volvimos a sentir el equipo que se me quedó en el segundo tiempo. Y ahí esa área tengo que trabajarla y la parte de la definición. ¿Cuál es el objetivo que usted ve factible, digamos, sin un afán demagógico? Sino que en base a lo que tiene de potencial de jugadores en el campeonato. ¿Dónde ubica usted a Lobos en el torneo? Yo siempre ubico lo que hizo el profe Názar con este equipo. Es cierto que Olimpia había aportado lo que hoy es la columna vertebral de Olimpia al equipo y esa gente le dio un plus. Lo veo compitiendo para entrar a la liguilla. Me he puesto ahí a pelear con el Vida para poderme meter con ellos a la liguilla. Ese es a quien le estoy tirando, pero se me están escapando. Ellos han sacado dos buenos resultados con Ottawa y ayer, pero siento que podemos competir con ellos. Necesito rodar más a los chavos para que maduren. Entre más rápido maduren, el equipo va a encontrar... Digo los chavos porque son el ataque que tengo. En defensa tengo gente experimentada, no tengo problemas. En la mitad del campo no tengo problemas. Olimpia me acaba de prestar un chico por ahí que me va a servir. Donde estamos cortos es arriba. Y como les digo, no le puedo cargar la responsabilidad a los jovencitos porque están empezando. Los que tenemos que sostenerlo somos nosotros, los más veteranos, los que tienen más experiencia. Pero va a caminar este equipo porque la base camina bien. Me gusta la base. El asunto está cuando hacemos los ajustes. Ahí siento que el equipo se me queda un poco y sufrimos. Vamos a hacer un corte comercial aquí en la Mesa Redonda y regresamos ya con el cierre. Pregunto aquí a don Héctor Castellón. ¿Cuál cree usted de esos equipos que fue el último campeón previo a todo lo del Bayern Múnich? Véalos todos ahí. Si no fue Wolfsburgo, que creo que es el que fue campeón. ¿Wolfsburgo? Sí. Una respuesta... Los lobos. Es que hay una identificación zoológica. Ah, bueno. Obviamente que también Darío va a decir Wolfsburgo. Hay una identificación... Ah, por el verde. Una respuesta... Con los lobos. Una respuesta incorrecta. Borussia. Me voy a tomar Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Porque es el que le ha hecho competencia en los últimos 10 años en la Bundesliga. Pero el gol de Borussia Dortmund fue campeón también. Sí, fue campeón. Todos han sido campeones. Sí, sí, sí. El Stuttgart... Bueno, el Stuttgart. El verde Bremen acaba de regresar a la Bundesliga 1. Queremos agradecerle, don Héctor, su comparecencia. Esperamos que tenga buen suceso en el campeonato y siempre es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a su programa y decirle a los lobos, tranquilos, tranquilos. Lobos, lobos, lobos. Lobos, tranquilos, ya saldremos de esta. Ya vendrán buenos resultados. Gracias también aquí a don Darío Cruz. Con baja noticia también de Minnesota, ya está contratado el jugador de lobos. Ya está firmado, es un procedimiento. Jeremy Rodas. Jeremy Rodas ya no es, ya fue desinscrito de la Liga Nacional, es inscrito por el Minnesota en la segunda de Estados Unidos. Que ya exportan jugadores, qué bueno. Es el primer jugador de la camada que viene, de los, ¿cómo le dicen? Los loesnos. Sí, los loesnos. Los novedores, que es la manada de los lobos. Agradecer a toda la familia universitaria. Nosotros, no hay lugar de Honduras donde no haya un graduado de la UPN, un estudiante de la UPN y un simpatizante de la UPN. Muchos no somos su primer equipo, pero somos su segunda opción de equipo por lo bien que se maneja el equipo y por el buen juego que desarrolla. Agradecer a todos los socios y esta celebración, esta conmemoración que hemos tenido es de todos, es una celebración de todos, es un proyecto que nos incluye a todos, a profesores, a estudiantes, a directivos, administrativos y a todos los amantes del fútbol. Un abrazo a todos y estamos para seguir luchando. Gracias, Julio, porque ya está en la pista Salvador Narrala para comenzar X-0. Exactamente. Muchas gracias. Y por supuesto, pendientes de la Liga Nacional porque estaremos obviamente con el gran duelo de las CEMES. Motagua Maratón, también Real España, que recibe a Víctor. Por aquí mismo, por Canal 5, 330 de la Antezala. Gracias a todos y a continuación viene X-0 de Aireo.